Como parte del análisis para la redacción de un protocolo de investigación, ahora analizaremos puntos importantes para aprender a redactar los objetivos. Los objetivos corresponden a un aspecto importante dentro de todo proceso de investigación. Dicho de otra manera, los objetivos son los propósitos del estudio, ya que expresan el fin que pretende alcanzarse y por lo tanto todo el desarrollo del trabajo girará en torno a estos objetivos. Sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan cambiarse durante el proceso en la investigación. A continuación puedes observar algunas de las características que describen este apartado importante. Benjamin Bloom es el creador de la taxonomía de Bloom, diseñado específicamente para ayudar a docentes a definir claramente los objetivos de aprendizaje. Los niveles de la taxonomía de Bloom clasifican a los verbos en infinitivo en seis rubros. La taxonomía de Bloom es actualmente un marco de referencia importante que emplean los educadores para fijar de forma clara y concisa los objetivos formativos. En el apartado que se presenta ahora puedes observar una tabla donde se clasifican a los verbos en infinitivo de acuerdo a la categoría que le corresponde. Puedes observar, por ejemplo, que la categoría de conocimiento, comprensión y aplicación corresponden a criterios dentro del proceso cognitivo de orden inferior y, por otro lado, observas los criterios de análisis, evaluación, creación o síntesis que están incluidos como procesos cognitivos de orden superior. La mayoría de los trabajos realizados como parte de proyectos de investigación incluyen los procesos cognitivos de orden superior. Es importante remarcar que esta tabla no incluye todos los verbos en infinitivo, sin embargo, sirve para que te des cuenta que existe una categorización basada de acuerdo al nivel de alcance del conocimiento. Aunque la taxonomía de Bloom originalmente fue desarrollada para jerarquizar objetivos educativos dentro del alumnado, en la actualidad siguen siendo ese marco de referencia tan importante que hemos mencionado para poder guiar a la redacción de este apartado importante que son los objetivos en cualquier protocolo de investigación. Como puedes observar, los objetivos se clasifican en dos, el objetivo general y los objetivos específicos. El primero representa el propósito que se desea alcanzar dentro del proyecto de investigación. Debe ser planteada con logros directos y evaluables de lo que se pretende alcanzar y tienen correspondencia con la pregunta de investigación. Por lo general, están enunciados de manera única y resumen la intención principal del trabajo. Los objetivos específicos, por otro lado, van a responder a las interrogantes que permitan generar las estrategias para lograr el objetivo general. Deben ser medibles, concretos y acotados a un solo aspecto de la investigación, por lo cual suelen tener mayor nivel de detalle. Ahora a continuación se presentan ejemplos de objetivos general y específicos. Revisa a detalle las características que se presentan. Puedes observar que se parte de un título de proyecto. La característica principal observable es que cada uno de los objetivos inicia con el verbo en infinitivo, con terminación ar, er, ir. Y puedes notar cómo el objetivo general efectivamente se describe en un solo enunciado. Aquellos objetivos específicos son numerados y por lo regular, como puedes observar, son más de uno. Y van a ser planteados de tal manera que definan la estrategia a seguir para poder alcanzar el objetivo general, como hemos mencionado a lo largo de este clip. Fíjate además que el objetivo general guarda estrecha relación con la redacción del título del proyecto. Y además puedes observar que dentro de cada objetivo específico se define de manera clara y precisa la variable que se estudiará y de qué manera será evaluada a través, en este caso en particular, de la metodología que será empleada. A continuación puedes observar los tips finales para la redacción del objetivo general. No olvides que debes considerar el verbo infinitivo, de qué o quién hablas, cómo se realizará y para qué se hará.